Dependency Injection Ingeniería de software, Dependency Injection es una técnica de programación en la cual un objeto o función recibe otros objetos o funciones de los que depende. Dependency Injection anima a separar las preocupaciones de la construcción de objetos y el uso de ellos, dando lugar a programas débilmente acoplados. El patrón asegura que un objeto o función en el cual quiere usar un servicio dado debería no tener el conocimiento de la construcción de esos servicios. En lugar de recibir el cliente, el objeto o la función es proveído con sus dependencias por código externo, un inyector, el cual no está consciente de él. Dependency Injection hace las dependencias implícitas, explícitas y ayuda a resolver los siguientes problemas. ¿Cómo puede una clase ser independiente de la creación de objetos de los cuales depende? ¿Cómo puede una aplicación y los objetos que usa soportar diferentes configuraciones? ¿Y cómo puede el comportamiento de un pedazo de código ser cambiado sin editarlo directamente? Dependency Injection es también usado para mantener el código en línea con la Dependency Inversion Principal, el principio de inversión de dependencia. Esa es la teoría que está en Wikipedia sobre Dependency Injection. Si vamos acá a una página de Microsoft, cómo implementarlo en C Sharp, .NET Dependency Injection. Entonces aquí indica que .NET soporta la inyección de dependencia o Dependency Injection, este patrón de diseño de software, el cual es una técnica para lograr la Inversion of Control, control de inversión o IOC, entre clases y sus dependencias. Dependency Injection en .NET está integrado. Es parte de .NET, del framework de .NET, tanto con las configuraciones, el login y patrones de opción. Una dependencia es un objeto del cual otro objeto depende. Entonces aquí se va a ver un ejemplo y en vez de ver este ejemplo aquí, voy a hacer uno práctico con un proyecto de Consola Application. Digamos que tenemos este proyecto, creo un proyecto de tipo Consola, .NET 7, le puse el nombre SMD Dependency, es este que tengo aquí. Entonces aquí voy a crear una clase. Esa clase se va a llamar EscribeMensaje, voy a poner aquí Add NewItem, escribeMensaje, cancel, aquí tengo que ponerle la extensión. Ok, aquí lo voy a poner Public y esta clase va a tener un método que se va a llamar Escribe. Y lo que va a hacer es un Console.WriteLang, escribe. Ok, si yo quisiera utilizar esto de la forma tradicional, por ejemplo, digamos aquí, voy a crear un método, voy static void invoca clase. Ok, y dentro de este método invoca clase, voy aquí a crear mi clase EscribeMensaje, y lo voy a poner aquí Escribe. Hola. Y si invoco esto desde aquí, entonces voy a invocar tres, cuatro veces, lo ejecuto y se ejecutó, dice Oka en vez de Hola. Pero se ejecutó cuatro veces, ¿no? Esa es la idea. Entonces eso es de la forma en la cual yo lo haría, de la forma tradicional, creando la instancia de una clase cada vez que necesite utilizar los métodos o funciones que están dentro de esa clase. Ok, pero con inyección de dependencia, para yo hacerlo de esto mismo, pero con inyección de dependencia, lo podría hacer de la siguiente forma. Bueno, por ejemplo, aquí debería de crear una interfaz. Ok, aquí creé el archivo y EscribeMensaje, y aquí definí la interfaz. Y esta interfaz, le voy a decir de que esta clase es en base a esta interfaz. Entonces, ya con eso, yo puedo venir acá a Programs, y usar el namespace Microsoft.extension, aquí me dice que no la tengo. Ok, voy a tener que venir acá a Nougat Package. Aquí, clic derecho, Manage Nougat Package. No tengo nada instalado. Voy a buscar este paquete. Dependency Injection Abstraction. Ok, voy acá. Ok, ahí ya no hay error. Y lo que voy a hacer aquí en el Main, va a ser crear un Service Provider, y aquí añadir este método AddSingleTone, que es uno de los tres tipos con los cuales, como se puede añadir una inyección de dependencia. Bien, aquí tengo un error, es porque supongo que me hace falta alguna dependencia. Ok, el error creo que es porque le instalé Dependency Injection Abstraction, y le debía haber instalado el Dependency, Microsoft Extension Dependency Injection. Ok, voy a instalar S, y vamos a ver acá en Programs, y ya no tengo error. Entonces, aquí tengo el Using, y ya tengo este de aquí. Y lo siguiente sería obtener la inyección de dependencia. Entonces, aquí sería escribe. Entonces, aquí lo estoy obteniendo. Sí o no. Y, pero, digamos de que voy a poner esto. Lo voy a poner cada uno de estos. O sea, ya no lo voy a creando una instancia cada vez que llamo a la clase o al método. Entonces, por ejemplo, entonces para este caso tendría que definir esta variable acá arriba, que es donde voy a configurar mi Service Provider, y ya lo podría utilizar ahí. Y, por ejemplo, si ejecuto esto, vamos a ver si funciona, no, no funciona. Dice, ah, es acá. Ok. Lo ejecuto. Y ahí está, ¿no? Dijo, hola, hola, hola. Ok. Aquí, con a lo que yo creé, este, la inyección de dependencia con el AddSingleTomb, este quiere decir que cada vez que yo requiera del Service Provider esta clase, se va a crear una instancia. Es más o menos como lo que estoy haciendo aquí. Eso es cuando se define de tipo AddSingleTomb la clase. Cuando se utiliza AddSingleTomb, que es uno de los tres tipos de Dependency Injection que se puede utilizar, esto quiere decir de que solo se va a crear una instancia de esa clase. Y, por cada subsecuente llamada, a esa, o cada vez que se requiera del servicio de esa clase, este, va a reutilizar la misma instancia. Entonces, por ejemplo, si yo ejecuto esto de aquí, ahí vemos que lo hace, imprime cuatro veces el hola. Ahora, pero para verificar lo que estoy diciendo, si vamos acá y creo un constructor, este, le pongo aquí, dentro del constructor, escribe mensaje instancia, vemos de que solo se imprimió una sola vez instancia, es decir, que una sola vez se creó la instancia de esa clase. Si vamos acá y lo dejamos como estaba, de forma tradicional, debería de haber cuatro veces instancia. Ahí está, cuatro veces instancia. Ok, y vamos a ver el, vamos a comentar este de aquí. Ok, vamos a, vamos a comentar este de aquí. Y, vamos a ver el otro tipo de, como se puede utilizar inyección de dependencia. Entonces, el siguiente tipo es, y el último tipo, pongo a go, vamos a ejecutarlo. Y, creo una sola instancia de la clase, similar a el singleton. O sea, Scoped y Singleton son similares, pero tienen una, una diferencia sutil. Por ejemplo, aquí en la página de Microsoft, la cual estamos viendo lo de inyección de dependencia, dice que Scoped, para aplicaciones web, el tiempo de vida de Scoped, indica que el servicio, que los servicios son creados una vez por el requerimiento del cliente, la conexión. Registra los servicios de tipo Scope con Ad Scoped. En aplicaciones que procesan requests o requerimientos, los servicios de Scoped son desechados al final del requerimiento. Cuando se usa Entity Framework Core de AddDB Context Extension, el método registra DB Context Type, el tipo DB Context, con un tiempo de vida Scoped por default. Entonces, esa es la diferencia. Aquí, Singleton, Singleton, los servicios, el tiempo de vida de un servicio Singleton son creados de dos formas. La primera vez que ellos son requeridos y por el desarrollador cuando provee una implementación de la interfase directamente al contenedor. Esto es realmente necesitado. Cada requerimiento de su secuente del servicio, de la implementación del servicio, de la inyección de dependencia del container, usa la misma instancia. Si la aplicación requiere un comportamiento Singleton, permite al contenedor del servicio manejar el tiempo de vida del servicio. Esa sería la diferencia entre estos tres tipos de formas en las que se puede añadir inyección de dependencia en .NET. Y para verlo en Blazor, voy a crear aquí un proyecto de la plantilla Blazor WebAssembly. Aquí, Next, Next y Next, Create. Ok, aquí lo creé. Voy a dar doble clic. Voy a dar doble clic aquí donde dice Program CS. Y vemos aquí, si ven, aquí está Builder. Y dentro de Builder aquí está registrando los servicios. Y aquí está registrando un servicio de tipo Scoped, AdScoped. Y es la clase HTTP Client. Entonces, y aquí le está pasando un constructor, mejor dicho, un parámetro del constructor de esta clase. Entonces, una vez que ya lo añade, o sea, aquí, en este método AdScoped, tiene varias sobrecargas. Entonces, por ejemplo, una de las primeras sobrecargas es como lo hice en el ejemplo de la aplicación de consola, en la cual se le pasa lo que es la interfaz y la clase, como tal, ¿no? En esta sobrecarga que está utilizando aquí, está utilizando un Lambda para con ese Lambda crear la instancia de esta clase y con este parámetro en el constructor. Y ya, cuando yo quiero utilizar esto de aquí en cualquier otro componente en Blazor, por ejemplo, si vamos acá a Fitch Data, entonces vemos que aquí se utiliza lo que es la directiva Inject. Para inyectar esta clase, en este caso el HTTP Client, le estoy diciendo aquí que la voy a utilizar con este nombre HTTP, y ya con eso puedo utilizarla sin crear una instancia de la clase HTTP Client, porque está siendo manejado con lo que es la inyección de dependencia, en este caso con el tipo Scoped. Entonces, y ya aquí utilizo los métodos del HTTP Client directamente, en este caso a lo que se inicializa esta página, que es la página Fitch Data. Eso sería una breve explicación de lo que es Inject de Dependencia y cómo utilizarlo en Blazor.